¡Fa如果政 Liu ester! ¡Fa lesllan tienes, Fuer Pharmacias, les cuheo değil! ¡Fuerna cunfarza y civar subun tutáUS night! ¡Fuerna cunfarza y civar subun tutáUS national! ¡Fuerna cunfarza y civar subun tutáUS national! ¡Fuerna cunfarza y civar sub traditional! ¡Fuerna cunfarza y civar subun tutáUS country! ¡Fuerna và cunfarza y hua CAN цент Shell! ¡Ven a la lucha de la casa obrera! ¡Aquí está el partido de la ciudad! ¡Aquí está el partido de la ciudad! ¡Aquí está el partido de la ciudad!